Hola a todos, soy Manny, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer una nueva versión de frosting o crema de proteína. Así es, estas cremas las podemos usar como relleno para postres, para literal comer a cucharadas, para ponerle por encima a brownies, pan keto, lo que se les ocurra. El frosting de proteína de hoy va a ser de sabor a Oreo. No se imaginan lo rico, lo fácil de verdad que es hacerlo, sé que les va a encantar. ¿Están listos? Estos son los ingredientes. 2 onzas o 54 gramos de proteína en polvo o colágeno en polvo. Esta receta al ser un frosting de proteína, este es el ingrediente principal. A mí me encanta esta marca Perfect Keto, yo utilizo este colágeno de chocolate hace varios años. Me gusta, sin embargo, usen la proteína que a ustedes más les guste. También si tienen colágeno está perfecto. Para esta receta funcionan bien de sabor a vainilla, chocolate, cookies and cream o incluso los colágenos o proteínas sin sabor. Lo importante es que sea baja en carbohidratos y sin azúcar añadida. 4 cucharadas de cacao o cocoa en polvo. Para darle ese sabor característico a Oreo, yo estoy utilizando el cacao negro, Black Cacao. Es simplemente un tipo de cacao que es más negro y tiene un sabor más intenso. Sin embargo, cocoa en polvo normal, sin azúcar, marca Hershey's o la marca que consiguen, está perfecta. 2 cucharadas de harina de coco. La harina de coco en este caso va a ser de espesante. Entonces, si no le pones harina de coco, el frosting va a quedar más bien como una crema suave y nunca va a coger consistencia. 5 a 10 gotas de endulzante líquido. Acá depende también la proteína o el colágeno que usen, qué tan dulce es. El colágeno que yo uso ya tiene stevia, entonces solo le voy a agregar 5 gotas adicionales. Media taza de yogur griego sin azúcar. Un cuarto de taza de agua fría. Esta cantidad puede que varíe un poquito porque va a ser el ingrediente que le va a dar la consistencia final a nuestro frosting de proteína. Puede ser menos, puede ser más. Esta receta es súper fácil, la verdad, solo necesitan un bowl y listo. Lo primero que voy a agregar es los ingredientes secos y asegurarme de quitar todos los grumos. Si ustedes usan esta marca por si acaso, vamos a usar más o menos 3 scoops. Eso nos va a dar las 2 onzas, como scoops un poquito altas. La coco en polvo. La harina de coco mezclo bien. Una vez están bien mezclados los ingredientes secos, voy a agregar la media taza de yogur griego, el endulzante líquido. Acá como estoy usando un bowl como apenas pequeño, mezclo con mucho cuidado para que no salga todo volando. Pueden usar un bowl más grande para que sea más fácil. Y si ven, queda acá ya súper espeso. El color negro, una vez más, es el color de Oreo. Simplemente así lo consiguen en internet. Yo en España lo conseguí en una tienda que se llama Vita33, pero seguro en Amazon lo pueden conseguir sin ningún problema. Y el único ingrediente es cacao. No crean que esto tenga azúcar, ni sabor a Oreo, ni nada. Es simplemente un tipo de cacao más oscuro. Ahora estamos listos para agregar el agua. Acá lo veo bien espeso, entonces voy a agregar casi que el cuarto de taza completo. Mezclo bien. Y este tipo de receta, digamos, incluso puede espesar todavía más ahora que le agregamos el agua, si la metemos a refrigeración. Yo normalmente lo preparo y lo pongo en un tarro tipo Tupperware en refrigeración. Y esto les puede durar fácil un mes en la nevera sin ningún problema. Mezclamos. Y vamos a estar listos para probar. Eso fue todo súper fácil y rápido. En 5 minutos tenemos listo nuestro frosting de proteína el día de hoy, sabor Oreo. Más que todo ese sabor se lo da la cocoa negra, pero si no usan cocoa normal, les queda el chocolate delicioso. Este frosting normalmente, este y de varios sabores, en el canal ya hay como 4 o 5 recetas de diferentes frostings de proteína. Lo que les decía, en refrigeración, en un tarro, digamos, cerrado bien, les dura un mes fácil. A mí me gusta poner esto, digamos, por encima de postres, así a cucharadas, ponerle un par de cucharadas de estos, sobre como un pan dulce de relleno de muffins, queda muy, muy, muy bueno. Les voy a dar los macros por cada 2 cucharadas o 30 gramos de producto, más o menos. Entonces, acá están los macros. Y antes de probarlo, les voy a mostrar una vez más. Este es el colágeno, que es un tipo de proteína que es espectacular para la salud de piel. Pelo, uñas, articulaciones, ayuda a dormir bien, mejor dicho. Yo amo tomar colágeno. Si ustedes alguna vez quieren pedir este de Perfect Keto, ya sea colágeno o alguna de sus proteínas, abajo en la cajita de descripción les voy a dejar mi código de descuento, 20% de descuento. Si entran por el link y al final ponen Manuela 20. A mí me gusta, ustedes saben que yo poco trabajo con marcas, ellos ni siquiera me pagan por decirles esto. Simplemente me ha ido muy bien ya varios años consumiendo esta marca. Hay muchísimas buenas, simplemente es la que yo consumo, entonces pues no les voy a recomendar algo que yo no consuma, ¿cierto? Pero bueno, ahora el momento más importante que es probar, vean esta textura. Aprovecho. Esa cocoa negra sí que le da ese boost, como este boom de sabor a Oreo, pero incluso lo que les decía con cocoa normal queda espectacular. Manu, ¿qué pasa si no tengo proteína en polvo, colágeno en polvo? Bueno, digamos que la base de este, first thing, sí es la proteína. Entonces mi recomendación es, pues si tú no usas proteína en polvo para nada y no quieres comenzar a consumir, no la compres solo por hacer una receta. Pero si es un ingrediente que tú siempre tienes a la mano como yo o que quieres comenzar a incorporar, ahí sí puede que valga la pena. No sientas que porque ves recetas tienes que comértelo solamente si te llama la atención y crees que lo vas a usar. De verdad, en el día a día o por lo menos todas las semanas, creo yo que vale la pena ya comprar este tipo de ingredientes. Si es tu primera vez viéndome, bienvenido. Muchas, muchas gracias por estar acá. Me encantaría que hoy en este momento te suscribieras a mi canal. No te demores nada y me apoyas un montón haciendo clic en ese botoncito y activa la campanita de notificaciones. Así YouTube te va a poder avisar cada vez que suba un nuevo video. Si ya haces parte del canal, gracias de verdad, cada vez que ves un video completo, me apoyas un montón. Si viste hasta acá, me encantaría que dejaras el emoji de una... Hay como un cupcake con frosting, con crema por encima. Entonces dejen el emoji del cupcake, así sé que les gusta ver los videos completos. Gracias cuando lo hacen, cuando comentan, cuando comparten. Me apoyan a llegar a más y más personas con este tipo de videos y recetas. Si te gustó el video, dale like. Y nos vemos mañana. Chao. 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 Chao.